Este sábado, Claudia, a partir de las 8 de la mañana, se estará organizando lo que es Mercadito Ganfer en Tu Colonia. Es una tradición de parte de la Fundación Ganfer, que el presidente de él lo maneja el licenciado Javier Gandara Magaña y su esposa Marcela. En este mercadito es una ayuda muy grande para todos los ciudadanos, para toda la gente que necesita lo que es el mandado básico de su familia. Por decir ahorita, acordándome de algunos precios, el kilo de arroz, por ejemplo, va a costar a 8 pesos, el kilo de azúcar a 8 pesos, el kilo de frijol a 8 pesos, el papel sanitario de 4 rollos a 8 pesos, las tortillas de maíz a 7 pesos el kilo. Estoy aprovechando de dar una invitación a toda la ciudadanía que asistan este sábado a partir de las 8 de la mañana, va a ser en Pueblo Nuevo, en una cancha de básquetbol que está ahí a la altura de la calle Municipio de la Colorado y Guatabampo. Estaban casi en tronca con la calle Tepache, Tepache y Bacanora, por ahí va a estar el mercadito. Y es bueno que la gente asista para que se ayude en esa economía que tanto se necesita aquí en la ciudad. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes ahí? Hasta que se terminen las cosas, mira, hasta que terminen, porque la vez pasada, nada más es la segunda vez que se viene el mercadito ahorita, y la vez pasada, a la una de la tarde ya no había mercadito, para la una ya no había. Un ejemplo de tanto que se vendió, en el transcurso de dos horas tuvieron que ir por más pollo, porque fueron más de dos toneladas de pollo que se vendieron la vez anterior, entonces yo le recomiendo a la gente que vaya temprano. La agenda de trabajo ya del mercadito Ganfer se va a empezar a instalar cada 15 días en diferentes colonias. Aquí en Nogales, por ejemplo, aquí va a estar en la colonia Pueblo Nuevo, después la siguiente solicitud va a ser en la colonia Solidaridad, en otra ocasión va a ser en la San Miguel y así, en la Colosio también. Hay planes de que cada 15 días se esté instalando en diferente colonia.